Pero aún así, ¿cómo los hubiera querido conocer? Casi me lo puedo imaginar. No me dejan que yo ande con el chico que yo quiero. Todo el día he gritado, que no lo voy a tentar, que no lo voy a dejar, que no lo voy a dejar. No me dejan que yo ande con el chico que yo ande con las dos de la mañana y no paro de llorar. No me dejan que yo ande con el chico que yo quiero. Todo el día he gritado, que no lo voy a tentar, que no lo voy a dejar, que no lo voy a dejar. Y no lo voy a dejar.